Música Viviendo en una vida inexistente Que no me deja llorar No me deja sentir Sueño con un alma inexistente Y mi corazón me miente Fingiendo que es feliz Cantando una balada deprimente Enseñándome a volar Que soy feliz Dices que no tienes suficiente Y ahora vienes a por mí Y ahora vienes a decirme Que sí Intermitente Como la cara de tus mentiras Como pude pensar Que aún me querías Inexistente Como las veces que me suspiras Como las ganas de afrontar Un nuevo día Y ahora te vas Y me dejas olvidado Como las tejas de tu tejado Tratando de entonar Los ojos me miraban fijamente Podría ver el mar Echándose hacia mí Y yo sigo sosteniendo Este presente Nunca podré olvidar Una vida junto a ti Me dices Que no tienes suficiente Y ahora vienes a por mí Y ahora vienes a decirme Que sí Intermitente Intermitente Como la cara de tus mentiras Como pude pensar Que aún me querías Intermitente Como las veces que me suspiras Como las ganas de afrontar Un nuevo día Y ahora te vas Y me dejas olvidado Como las tejas de tu tejado Tratando de entonar Y ahora te vas Y me dejas olvidado Como las tejas de tu tejado Tratando de entonar ¡Gracias! Lleva Lleva Gracias por ver el video.